hola hola bro bro el caso es que a tak no se ha dado cuenta y le he cogido el movil sin que el se entere ruby 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 mi movil que estas comiendo? ehh hijo de puta era una broma no 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 chavales ah no espera coño que estoy aqui ehh chavales bienvenidos un dia mas a un nuevo video antes de nada deciros que no se si se estará apreciando pero me estoy muriendo de calor osea un poco mas y yo creo que me puedo desmayar aqui mas que nada porque yo no tengo aire acondicionado en mi habitacion entonces mas que nada lo que hago yo para no tener calor para empezar es abrir la ventana que en este caso pues no lo hago porque si no se empieza a escuchar el ruido que si la moto que si el coche no puedo hacerlo despues como veis tengo por aqui un ventilador pequeño que esto lo activo y esto os puedo asegurar que es demasiado útil osea de verdad sera pequeñito pero os juro que esto es lo mejor del mundo y despues tengo otro por aqui que este es aun mas grande que este siempre me lo pongo a tope despues esta aqui bueno en la cama de mi perro aunque no esta ahora aqui bueno en el caso que me estoy muriendo de calor y nada que voy a intentar hacer esta intro lo mas rapido posible pues bien hace unas semanas me fui a madrid un dia en plan literalmente fuimos un dia sube y baja y bueno pues me fui junto a exhal, attack, plex y crufi y bueno la verdad es que fuimos a pasar un dia porque ya os digo hacia tiempo que no nos veíamos y tambien pues con esto del coronavirus como no habian habido eventos ni nada pues bueno tambien para pasar un dia todos juntos pero bueno el caso es que yo cuando fui a madrid no fui simplemente a pasar un dia normal y corriente yo fui ahi a pasar el dia pero tambien fui con una intencion como deciroslo fui en plan un poquito cabrancete y claro os estarais preguntando el porque no digo yo pues bueno basicamente lo que hice ahi fue pasar el dia a madrid pero me apetencia molestar un poquito a mis amigos asi que si lo que hice durante ese dia fue basicamente molestar todo el dia un poquito a todos ya sea a plex, a crufi a exhal o a attack un poquito como que empece a molestarles un poquito a todos no asi que si chavales bienvenidos a un molestand de youtubers no me quiero enrollar mucho mas asi que vamos para madrid en 3, 2, 1 si no os echas quedas chavales lo siento pero bueno ahora si que si vamos para alla chavales ruby ruby entrará por ahi al fondo a ver si viene puto ruby tio delantero suplente del madrid va a venir ahora aaaan de ruby atac hemos llegado a quien vamos a ver ahora a quien vamos a ver ahora a quien vamos a ver ahora crufi a quien vamos a ver a quien vamos a ver a ver eh no cabro a tío que era una sorpresa chavales bájate la más que la rueda ojo vale chavales, acabamos de venir al retiro que estos querían grabar unos cuantos vídeos que están por ahí al fondo, a lo mejor los veis y el caso es que tengo pensado hacer unas cuantas bromas a estos así que veremos a ver que les puedo hacer ya os digo, les quiero hacer algunas putadas que tampoco me quiero pasar pero veremos a ver que les puedo hacer así que nada, chavales, desearme suerte espero que no me pillen y vamos allá eh, crufi, bro, que estas comiendo galletas, bro, no ves eh, me das alguna? que va, que va, comía a ver, espera, puedo verlas? de que se van? eh, puta puta que haces? rubi, que haces? no, 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 crufi, crufi, era una broma, ahora te compro una, por favor bro rubi, esto no va a quedar así, que lo sepa, rubi crufi, era una broma, no, 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 no no, 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 no vale, chavales, están por ahí al fondo bueno, ya lo veis, están Plex, Exhal todo el mundo, y gente, voy a gastarle ahora mismo una broma a Plex, a ver como a ver como reacciona, vale, como estaréis viendo, más o menos se enfoca esto por aquí, me he instalado una aplicación, que esto, si aprietas a este botón, suena como si literalmente le estuviese rapando, entonces, voy a ir literalmente detrás de Plex, y voy a hacer como que lo estoy rapando, a ver que hace, así que nada vamos para allá, vale, chavales, Plex está ahí lo estáis viendo, vamos a acercarnos me he venido a pasar unos días con unos cuantos youtubers hola, hola bro, bro te has rapao bro, te lo juro que te has rapao que te has rapao Plex, espérate, Plex, 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 te lo debía te lo debía, que no mira, mira, mira espiel, espiel, esta calvez cayó vaya calvicio vaya calvicio mira el pelo mira el pelo la máquina la máquina, la he tirado vale, chavales, Exhal se tiene que tirar pero antes de nada que vaya bien tío había que despedirse vale, chavales, no sé si me estaréis escuchando bien, porque hay bastante tráfico por aquí como estaréis viendo, pero bueno, el caso es que Attack no se ha dado cuenta y le he cogido el móvil sin que él se entere, así que básicamente ahora voy a preguntarle que hora es, a ver que me dice y obviamente verá que no tiene el móvil y a ver cómo reacciona a ver si se rayo, a ver si me preguntan en plan, dónde está su móvil, si cree que lo ha perdido o cualquier cosa esa, así que vamos a preguntarle dónde está su móvil, no, obviamente, vamos a preguntarle qué hora es y a ver cómo reacciona eh, Attack bro, una pregunta, qué hora es es que tenemos que pillar el ave de vuelta y no lo tengo muy claro ¿el móvil? sí, estoy viendo a ver cómo se ve esto de la cámara porque no veo más ¿y mi móvil? no sé, mi bolsillo, ¿no? Rubi, 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 mi móvil ¿no tienes el bolsillo? Rubi, ¿qué has hecho con mi móvil, tío? Attack yo no lo tengo ¿no te harás en la mochila o algo? no, claro, es mi mochila eh, pero... Attack ¿qué hacemos? Rubi, 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 que hemos devolvido la casa no me envió mi móvil, tío Attack ¿me veis ahora ahí qué es? ¿esto? eh, nada, mi móvil que también es rojo ¿qué coño más, eh? ¿dame mi móvil, Rubi, tío? Attack, venga, va, te lo voy a dar, te lo voy a dar sinceramente pensé que se rayaría un poquito más pero bueno, al menos hemos intentado hacerle una pequeña broma porque os digo que tampoco me quiero pasar simplemente hay una moto ahí me rayo, me rayo, me rayo Pues chavales, ya estoy por aquí por mi casa la verdad es que el día de hoy ha estado bastante guapo, sinceramente y oye, si queréis que repitan un futuro o algo parecido ya sabéis, quiero que reventéis el botón de like pero que sobre todo me apoyéis en la tienda con el código RUBIGEX64 y ya sabéis, si hacéis alguna compra pues me lo podéis mandar por mi Instagram que seguramente os estaré por ahí respondiendo y todo eso así que en la hora sí que sí, chavales nos vemos Vale, pues chavales, antes de acabar el vídeo me apetecía echarme una partida de Fortnite por aquí porque ya os digo que hace bastante tiempo que no lo toco, sinceramente o sea, esta temporada sinceramente es que no sé ni dónde sale el nivel que soy pero os puedo asegurar que casi no he jugado esta temporada así que nada, vamos a caer el tío que sé por aquí mismo por el campo Caligne ya os digo, eh o sea, estoy un poquito manco así que no me peguéis pero bueno vale, esto por aquí tenemos un fusil verde no está nada mal para empezar, la verdad vale, el tío está ahí, eh el tío está en esa casa, voy a tirarle esto ojo que si lo mato soy dios vale, le dan 100 vale, pillo esto y voy a ponerlo vale, dónde está el colega uff, tiene escopeta, eh vale, me está tirando bien ya no sé de dónde, tío vale, oigo una barca viniendo madre mía o sea, una barca, un coche madre mía, estoy todo perdido, lo juro, eh tengo un tío aquí arriba, eh vale, 30, 30, 30, 30, 30 vale, muerto, perfecto vale, he matado al tío de las comitas suerte que el tío no era muy bueno que si no me ha reventado eh, tengo un botiquín voy a echármelo, sinceramente, eh si tuviese algo de escudo, no pero la verdad no tengo escudo así que voy a intentar curarme el máximo posible hay gente, dónde está están, me está llamando Exhal, tío madre mía, a ver me tiene que llamar justo ahora, tío tú, dime Rubi dime que sepas qué te ha pasado eh, por qué, eh ah, jeje, a ver mmm, bro, tampoco, yo creo que tampoco he hecho tanto, eh sinceramente solo te voy a decir una cosa cuando nos veamos el 2 de septiembre, prepárate porque habrá venganza bro y, y me cuelga chavales, ¿lo habéis escuchado? literalmente he dicho que cuando nos veamos el 2 de septiembre va a haber venganza yo ahora mismo, sinceramente, después de oír esto me voy a salir de la partida de Fortnite y yo no os diré que os acordéis de esa fecha porque queda nada 2 de septiembre del 2020